El día de hoy vamos a preparar un pescado en salsa bechamel, una salsa clásica que proviene de Francia, una salsa terciopelada. El día de hoy hemos elegido como pescado el picudo, sal, pimienta, aceite de oliva, brande y coñac. Para el tema de la salsa, harina, mantequilla, leche, cebolla claveteada. Que es una cebolla claveteada, lleva laurel y clavo de olor. ¿Para qué sirve esto? Esto nos ayuda a retirar la cebolla una sola y no estar recogiendo en la leche diferentes partes, sino retirar de una sola. Entonces le seguimos poniéndole con nuez moscada, le ponemos un poco de sal y pimienta blanca. Con esto vamos, con este ingrediente vamos a realizar nuestra respectiva salsa. Dejamos que esto hierva, una vez que hierve le apagamos y esta leche la ponemos a enfriar. ¿Por qué la vamos a enfriar? Porque vamos a preparar un roux. Este roux consiste en harina y mantequilla. Este roux que vamos a hacer ahorita es claro, un roux claro. Hay tres tipos de roux, en este caso vamos a utilizar un roux claro. Entonces debe ser por partes iguales, 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de harina, por un litro de leche. Esto es muy importante al momento de preparar nuestra salsa para que la emulsión sea muy buena y no haya grumos dentro de una salsa. Esto nos lleva de 3 minutos a 5 minutos porque queremos hacer un roux claro. ¿Cuándo sabemos que nuestro roux ya está? Cuando ya comienza a oler a galletas. Y podemos probar un poquito y ya no sabe la harina cruda, sino que ya sabe como a galletas. Una vez que tenemos nuestro roux, nuestra leche ya previamente la hemos puesto en la nevera para que se enfríe más rápido. Y comenzamos a integrar la leche en el roux. Y con una varilla fina comenzamos a batir. Batimos, batimos, batimos y vamos incorporando leche. Seguimos batiendo. Una vez que estamos incorporando nuestra salsa, ¿cómo podemos ver que ya nuestra salsa está lista? Cogemos una cuchara, metemos la cuchara en la ollita y en la parte de atrás le hacemos una raya. Y si la raya se queda quieta, se queda ahí fija, es porque nuestra salsa ya está lista. Nos vamos adelantando con nuestros pescados, ¿verdad? En este caso el picudo. En un sartén colocamos aceite de oliva y colocamos nuestro pescado salpimentado. Ya le hemos puesto nuestra sal, nuestra pimienta y lo ponemos a sellar a fuego alto. Una vez que nuestro pescado está sellado por ambos lados, incorporamos nuestra salsa bechamel al pescado en el sartén. Para que se mezclen todos los ingredientes, todos los aromas y sea algo espectacular. Entonces, para nosotros recuperar todo el sabor que está en el sartén, que se ha sellado ahí. Entonces, eso tenemos que recuperarlo, eso es mucho sabor. Y luego de eso nosotros lo dejamos por unos 3 minutos, 5 minutos, que se incorporen todos los sabores. Y agregamos un poco de brandy o coñac. Y si no tenemos en casa este tipo de alcohol, le podemos tirar vino blanco. Como lo que hemos hecho el día de hoy, queda muy rico porque igual el brandy y el coñac es destilado de una cepa blanca. Y damos por terminado esta preparación. Esperamos un ratito que se evapore el alcohol y no quede el sabor. El sabor del brandy, del coñac o en este caso del vino blanco. Y procedemos al emplatado. Una vez listo, vamos a disfrutar esta preparación que es súper fácil y muy rico.